Coloca un capacete que la ve empedrada ¡Llama! Le inventamos algo serio ser este man con su casa Y la voz de tu que sabe conducir aviones Oye el otro man se salio o que? No, se que ¿Cuál es? La mujer por... No Ah... Demasi es modo escalante Y con barba todavía Jejeje Jejeje Jeje Se escalante horrible Me da asco escalante Pero todavía me lo creen rápido Ahí puse un man Un man feísimo ahí de padre Ve este man se fue Oye mi que mando Mándalo a ver ¡Lavios partidos! ¡Lavios divididos! Ya este que esta borracho este man Tu si sabes conducir aviones no? Este man no va a ser estrella loco No esta en el otro equipo Pero en brazuca tienes que decirle Porque aquí es puro brazuca ¿Pues cual es mi carro? Ah ¿Donde vas a enfrentar? ¡Que verga! ¡Loco! ¿Cómo te vas a cruzar así? Oye Se ha pelado se fue Se me esta paseando No importa la misión Se me esta paseando Solo quería sacarlo Para que no sea piloto Y ya esta Yo ya llegue ¿Donde esta usted? Ya llegamos nosotros Nosotros no que fuimos por hamburguesa Por hamburguesa Eh fuiste para hamburguesa Gustavo era viéndole ahí Pues ahí un poco de man Hay que disparar Aguanta Pues no te adelante Hay que ir No puede ser Tengo que ir juntos Ya estoy solo Aquí hay un montón de vagos Dice Tipo hay que entrar a los cuatro Los cuatro Y el otro manta paseando Por el medio de la ciudad ¡Ay! El man creo que los va a atropellar Ah no 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 El más va por todas Mira el mío Espérate déjame marcar Que estoy igual puta marca Y estoy mal Anda anda Yo te digo nomás Toma cuando se Ya lo mataron a ese man creo Ya nos jodimos No tenemos una vida todavía Cero vidas tenemos Por eso falta una Dale dale Pues vengan a ayudar Juan hasta te deja de llorar Es que se le bajó una llanta Nunca haces nada loco Nunca haces nada tú Tuvo que cambiarle Tuvo que cambiarle Tuvo que cambiarle la llanta al carro Se terminó Ya morimos ¿Quién volvió a morir? El man sí que fue feo Ojalá Ojalá hable Si Entonces que más va a hablar Es que aquí bastante brazucas No tigo Bueno igual insulto también por ahí Comenzó la joda hoy No pues yo ni siquiera llego todavía Como siempre ¿Oí? Tiene un lanzar a la caja No lanzar cohetes No se rara Ah, que me está agraciando Qué bestia hoy Que murió Que no le quiero Ese man Puta teniendo esa arma Lo matan hoy ¿Quién es eso que se está yendo de largo? ¿Qué? ¿Murió dos veces? Ah no, ahora murió Escalante Primero murió Seman, ahora murió Escalante Y tú paseando en el carro en la carretera El señor nos va a atropellar Chuta, Seman se fue Ah, tú pelado ¿A qué será? Que sí es una mierda ese pelado Me voy a subir al avión La avioneta, ven sube te voy a ver, sentad ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién mira en el mapa? Ahí, ahí, allá ¿Dónde estás escanate? No te veo Estoy atrás Ay, deja ponerle primera persona para verte Este va a ir horrible Mira, mira cómo vuela Con cinco, con cinco No me retrocede Mira cómo coge la palanca, bien Pero mira La avioneta le habla bien Arle más arriba Séntale para tirar, no es paracaídas Ya lánzate, pues ¿Qué quiere que me lance? Si no te mira, ¿qué quiere que me tire de la montaña? ¿Qué? No, ahí, pues Más arriba, más arriba Ahí, ahí, ahora A ver si tengo paracaídas Si tengo Si salió Posible Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, no me jodas que me voy a matar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, lo hice bien No, no, el árbol, el árbol Bueno, tengo paracaídas, me lanzo al mar ¿Cómo salgo del agua? Nadando Este sube Es nada feísimo Mira, vámonos a la mitad del mar y te tiras a ver si hay tiburones, pila Ahí vamos Oye, que me están cambiando la ropa Ya, pues parece un motero Estamos yendo al Al mitad del mar porque Arsental le dice que va a pescar un tiburón A ver, por aquí creo que sería bueno, a ver No, tiene que estar el mar calmado Tienes que ir largo hasta donde, ya no hay olas Pero si hay olas en todos lados Entonces está mal diseñada esta huevada Tu cara es que está mal diseñada A ver, tírate aquí Tírate, tírate Se mató, creo Sí, le hablamos Hablamos, hablamos Ahí llega nadando Sí, yo te paro en la orilla, escuchate Es como la bella Para que Mira como nada, mira Para que haga fuerza Míralo, mira ¿Qué haces? Vente, súbete rápido Pégate un buen chapuzón mío La bella Que hacía calor por aquí Se metió leísimo Es que había que pescar tiburones Pero no había ni uno Y se sentaba Ah, en serio Sí, yo creo que es más adentro Que no se puede aquí Pila, escalante, pila, pila Vamos, escalante, pila Casi hoy Oye, fue el único cojudo que se cayó Oye, la moto acuática Que te querías ir Oye, no se va a traer a hacer sentadales Oye, no te lleves la moto Escalante Oye, ay Oye, oye Oye, dios Vamos por ir Oye 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 Súbete calante Súbete calante ¿Qué sube? No, aquí me voy a ir rodando yo también No, eso es la mierda Oye, ya me voy yo Oye, ¿cómo pego la moto? Pila, hoy aquí los espero Tú me dejas pedir la moto No jodas que tienes que venir a la carretera No entiendo La plena suicida, Teo, acéntale Y aparece en la playa, vas a ver Este calante rodando Baja bonito, te va, mira Oye, levántate Nada Odele a la gente Nada Odele Y la cara de loco ya la tienen Oye, ayúdame ¿Dónde está este mal? No lo veo Allá arriba, hoy Está rodando Víselo Mira cómo ocurre Mira, mira Corre, te he cagado Baja, corre bonito Baja Oye, yo te imagino que se va Estoy jodido, loco No, para allá, Baja No, no, bulla Y me la llevo la moto del mami Oye, ¿dónde quieres ir, Baja? ¿En el marcador celeste? Sí Allá ¿Dónde te va a dar? Ajá, sentale Es loco, ¿qué? Mira, este mal se puede dar toda la vuelta Es loco, este mal joven Nomás respeta la ley de tránsito, el man Hola Pero no te parqué Tío, el chat de huevo fue Yo lo escribí nomás ¿Y qué hacemos aquí? Son tres ¿Cuántos manes son? Tres, dos ¿Qué hacemos aquí, Baja? Tenemos que defender, dice ¿Pero de quién? Yo no veo a nadie Creo que ese man era un civil Nomás Joder, no, siéntale ¿Por qué le está disparando a la gente? ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Baja? Joder, le puse un querer, mira ¿Qué haces, Baja? Joder, le metí un cachazo Respeta al capitán de rusa, oye ¿Estás de quieta, Sentale? Oye, a ver, Sentale, ¿qué haces hoy? Mira, volvió, volvió ¿Quién está disparando a Sentale? Nos mataron, nos mataron Sí, ya está muerto, pero ha de volver él Yo le empecé a disparar porque Scalander le disparó Y yo pensé que el man lo iba a empezar a disparar a Scalander Entonces, antes que lo mate, lo mato yo Ahí viene otra vez ¿Dónde? 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 No tengo vida, no lo veo No lo veo, no lo veo Cuidado, tiene un francotirador y te da desde ahí, ve Ahí, ya viste, ya me está dando, me está dando, ¿viste? Ah, ve, va Me dio, me dio, me dio uno Mira lo que te da este man Y la pila que dice Dice que va a entrar en zon de paz No creo, loco Te apuesto que entra aquí y no empieza a disparar No, no, tranquilo, tranquilo Lo que él le dice es que si no disparas no salga tampoco Dile tú, Martíntale, que tú eres pana del man Ve que, que hace aquí, que busca No, 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 vale Tenemos que ver Enfim Loco